Porque tú lo pediste, aquí llegan las caprichosas del amor Junto al marco musical de su grupo Revelación Quiero dejar irte, quien no quiere irte Pero no puedo, no puedo olvidarte Trato de alejarme, trato de marcharme Pero no puedo, no puedo, más te quiero Que me habrás hecho amor de mi alma Desembrujado, deshechizado, chiquito de mi amor Te sigo queriendo Que me habrás hecho amor de mi alma Desembrujado, deshechizado, chiquito de mi amor Te sigo queriendo Mi amor, que me habrás hecho Que todas las noches solo pienso en ti Las caprichosas del amor Quiero dejar irte, quien no quiere irte Pero no puedo, no puedo olvidarte Trato de alejarme, trato de marcharme Pero no puedo, no puedo, más te quiero Que me habrás hecho amor de mi alma Desembrujado, deshechizado, chiquito de mi amor Te sigo queriendo Te sigo queriendo Que me habrás hecho amor de mi alma Desembrujado, deshechizado, chiquito de mi amor Te sigo queriendo Pero soy feliz Pero soy feliz Pero soy muy feliz En tu cárcel de amor Soy tu prisionera Pero soy feliz Pero soy muy feliz En tu cárcel de amor Soy tu prisionera Y sigue Y sigue Y sigue El nuevo estilo De las caprichosas Del amor Pero soy feliz Pero soy feliz Pero soy muy feliz En tu cárcel de amor Soy tu prisionera Pero soy feliz Pero soy muy feliz En tu cárcel de amor Soy tu prisionera Con mucho cariño Para nuestros hermanos En Argentina Brasil Chile Perú Y toda Bolivia Esto es Caprichosas Del amor Revelación Zapateadita, zapateadita Zapateadita, zapateadita ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!